Para el concejal capitalino Ricardo Buzzi, el predio de Campo Norte debería utilizarse para trasladar oficinas municipales. Me parece altamente positivo. La ciudad de San Miguel de Tucumán necesita un nuevo parque. Hay un estado de contaminación ambiental espantoso y necesitamos un pulmón que nos ayude a renovar el oxígeno para vivir mejor. Ahora, me parece que estamos desaprovechando la oportunidad porque, además de parque, este campo es muy grande, tiene cerca de 28 hectáreas. Podría aprovecharse para descentralizar todos los edificios públicos de San Miguel de Tucumán. El centro, el casco céntrico de nuestra ciudad está totalmente colapsado y creo que mudando todas las oficinas públicas a ese lugar podríamos oxigenar mucho esta ciudad. Trasladando todas las oficinas públicas obligaríamos a la gente a llegar hasta ese lugar para hacer todos los trámites pertinentes que se hacen en forma cotidiana. Y de ese modo podríamos oxigenar de una manera importante todo lo que es el microcentro capitalino. Así que yo esto lo planteé en la comisión de peticiones cuando el concejal Pellegrini trajo la idea. Y bueno, la rechazaron por cuando decían, no, va a ser parque solamente.